Ayer la fuimos a buscar, estaba llegando de Francia junto a su novio, habló de Marina Calabro y de la separación de Rolando Barbando. Y dijo esto. ¡Oliver! Bueno, Liliana, bienvenida. ¿Cómo estás? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué momento que me ha... Estoy re bien. ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, preguntate puntualmente, ¿estás llegando por Marina? Sí, estuve hablando con mi hermana, con todo lo que ha pasado, felicitándola por el premio y acompañándola en este momento de cambios, ¿no? Está bueno, qué sé yo. A veces en la vida hay que soltar para que vengan cosas buenas o lo que es para vos, ¿no? A veces uno se aferra a cosas que no son las indicadas. A veces uno se aferra a cosas que no son las indicadas. ¿Cómo viste todo lo que le tocó pasar en lo Martín Fierro, esa dedicatoria que fue cuestionada? Está bueno expresar los sentimientos. Más cuando uno, qué sé yo, nació y creció en este medio. Pero después, bueno, que si el otro no se hace cargo, tampoco está bien. Está bien, es su derecho. Si el otro no se hace cargo, tampoco está bien. Está bien, es su derecho. Cada uno hace lo que le parece y que le sale de adentro. ¿Cómo era tu relación? ¿Lo conocías? No, no, nunca la... no tengo el gusto. No, nunca lo vi, no hablamos. ¿Vos sentías que era el hombre que iba a estar acompañándola? Yo la veía triste y salvo en algún momento, la vi triste. Y me parece que el amor tiene que ser alegría e inyección de felicidad. La vi triste y me parece que el amor tiene que ser alegría e inyección de felicidad. Entonces, desde mi lugar era mi opinión. Pero ella necesitaría unas vacaciones después de tantos cosas porque te hacen bien. Yo la percibía triste. Y es más, decía que se acerque a nosotras, a la familia, porque iba a encontrar eso que a veces uno busca afuera y que lo tiene más cerca. Con mi mamá tratamos de preservarla, más allá de que, bueno, obvio que desde la televisión, pero mi mamá es aquella que siempre se agarra de lo bueno. Y este buen momento profesional que está atravesando es como que le hace olvidar todo lo otro, ¿no? Mi mamá es muy positiva y dice, bueno, es que no tenía que ser y sigue adelante. Siempre fuiste una mujer directa. Si te lo cruzas a Barbano, ¿cruzas de vereda o vas y le decís algo? No, no tengo nada que hablar con él. Le decís algo. No tengo nada que hablar con él. Con el diario de lunes, ¿te arrepentís por ahí un poco de haber sido quien blanqueó este romance? Yo no lo blanqueé, lo blanquearon los medios. Yo me hice eco de lo que vi publicado. Yo nunca blanqueé nada. Así la vemos a ella, a veces llorando bastante, pero bueno, es así, es marina. Algo tenía que soltar para mí de tanto trabajar. La vida es una pizza y hay que disfrutarla toda, no solo el trabajo, mi amor. Las fortaleció y las unió un poco más a ustedes como hermanas. Sí, espero que sí, que sea para siempre. ¡Oliver! Ahí está, Oliver. ¿A qué hora fue esto? Oliver, ¿a qué hora fue? 23 y 40, mamá. 3 y 40, casi 23, 45. ¡Ay, qué tarde te hicimos acostar, Oliver! Firme como rulo de estatua, Oliver. No se mueve. Sí, sí. Fuimos, fuimos. Lo estábamos esperando y bueno, amablemente dio la nota. Se paró, frenó y dijo todo lo que tenía que decir para Marina. ¿Había muchos medios, Oliver? Sí, había otros que estaban los compañeros de LAN. Ah, estaban los compañeros de LAN. Pero mucho no le cae bien barbano a Iliana, me dio la sensación, ¿no? Y si hace sufrir a la hermana, no. ¿Qué decís, Oliver? Que para mí a Iliana nunca lo bancó barbano. ¡Oh! Siempre dijo que tenía que acercar Marina a ellas para salir de esa relación que le estaba haciendo daño. ¿No podemos seguir unos minutos más? No podemos, vos sabés que me encantaría, pero ya son las 18 y todavía me queda un montón. ¡No! ¡No! Oliver, ¿te está incomodando la cámara? Es casi un acoso. ¡Qué más o menos! Es casi un acoso, mordelo. Casi, violencia física. No, no, no. Bueno, ahí está. Tenés un granito de calapera. Oliver, bancá que ya terminamos, ya terminamos. Gracias a la gente de Las Margaritas por acompañarnos. Siempre tienen lo que una necesita, están Las Margaritas. Gracias, Hugo Lescano. Gracias. ¡Hugo! ¡Hugo! La próxima. Yo quiero que vuelvas. Me encantó todo lo que pasó. Pero sin tocar, vamos a revisar el lenguaje corporal de todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!